Hoy es un día donde esa necesidad de trabajar unidos, de remar en la misma dirección, es particularmente importante, particularmente decisiva. Hoy se va a hacer pública la lista de los 103 candidatos a rectores del Consejo Nacional Electoral seleccionados en el marco del proceso que establece la ley, pero desde el ámbito de la Asamblea Nacional electa el pasado diciembre del 2020. Como todos sabemos, ese fue un proceso objetado, cuestionado, rechazado por diversos sectores de la vía nacional y en consecuencia fue un proceso no reconocido por importantes actores de la comunidad internacional. Sin embargo, es un espacio que existe, es un espacio real, es decir, es una realidad política cuya existencia no depende de que el partido A o el partido C lo reconozca, es un dato real. Y ese dato real dio curso a un proceso que debió haberse realizado en el marco de la Asamblea Nacional electa en el 2015. La Asamblea Nacional electa en el 2015 con amplia mayoría democrática tuvo la posibilidad de ciertamente avanzar en el proceso de designación de un Consejo Nacional Electoral como este país lo necesita, plural, diverso. Lamentablemente no fue así, por muchas razones, varias de ellas imputables, por supuesto, al torpedeo del gobierno, a la acción saboteadora del gobierno. Absolutamente claro. Pero también muchas de esas razones por las cuales no se designó un Consejo Nacional Electoral en el marco de la Asamblea Nacional del Parlamento electo el pasado 2015 fue porque importantes sectores de la mayoría política que controlaba esa Asamblea Nacional no estaban en realidad convencidos de la necesidad de buscar que funcionara. Incluso se logró que el Comité de Postulaciones estuviera integrado por diputados opositores y por un grupo de diputados oficialistas para darle a eso un carácter de consenso. Mientras eso difícilmente se mantenía a flote, sectores importantes, repito, de la mayoría partidista que controlaba la Asamblea Nacional estaba en otra cosa y esa otra cosa se expresaba en situaciones bochornosas como la llamada Operación Gedeón o eventos como el del 30 de abril aquel en el Distrito de la Altamira. Es decir, no se podía avanzar en la construcción de una solución electoral cuando parte importante de las fuerzas que controlaban la Asamblea Nacional estaban con una expectativa diferente en búsqueda de una solución de tipo distinto no electoral. Eso hay que decirlo con claridad. Se produce el proceso electoral objetado por muchísimos el pasado 6 de diciembre del 2020. Surge allí un parlamento con todos los cuestionamientos que ya conocemos y ese parlamento da curso a un proceso de selección de un nuevo Consejo Nacional Electoral. ¿Qué había que hacer frente a eso? Entiendas, este no es un tema simplemente técnico. Este es un tema de fondo para los demócratas. Este es un tema de fondo. La decisión es, la disyuntiva es, ¿qué hacer? ¿Se recupera la vía electoral? ¿Se reconstruye la vía democrática para luchar por el cambio en nuestro país? ¿O seguimos en el en la búsqueda, en el reino de las ilusiones, pensando en la ficción de un supuesto gobierno paralelo? Seguimos en eso. Seguimos en el mantra con otro nombre, con otras frases, pero específicamente en la misma orientación. Esa es la disyuntiva. Ubicar, evaluar qué es lo que se ha logrado. Hay gente que dice, bueno, pero ¿qué se va a lograr con el voto? Estupendo. Yo recojo el guante. Vamos a ver qué se ha logrado con la lucha democrática y qué se ha logrado mediante otras opciones. ¿Qué se logró con la salida en el 2014? Vamos a evaluar eso. Vamos a ver cuáles son los logros del 2002. Vamos a evaluarlo. Que cada quien saque sus cuentas. ¿Qué se logró con la ruta democrática? ¿Qué se logró con la victoria en el referéndum constitucional del 2007? ¿Qué se logró en las elecciones regionales desde el 2008 hasta el 2013? ¿Qué se logró en el 2013, cuando prácticamente se impuso un cabeza a cabeza entre el candidato de la oposición y Maduro? ¿Qué se logró luego en el 2015, cuando se obtuvo la mayoría calificada en la Asamblea Nacional? Muchos dirán, ah, bueno, no se logró nada porque desconocieron a los diputados de Amazonas y nos arrebataron la mayoría. Sí, pero gracias a que ganamos en el 2015. Entonces, repito, lo que está en cuestión en este momento no es un asunto técnico, es un tema de fondo. ¿Cómo estamos hoy y qué es lo que hay que hacer de inmediato? ¿Estamos más cerca o más lejos del poder que en el año 2015? ¿El campo democrático, la oposición venezolana, está más lejos o más cerca del poder que en el año 2015 del ejercicio de la mayoría? Digo todo esto porque la noticia de hoy específicamente es esa, desde el punto de vista político. Este titular del Nacional del día 22 de abril ya lo anunciaba. 103 personas conforman la lista de postulados a rectores del Consejo Nacional Electoral. La Asamblea Nacional elegida en 2020 designará cinco rectores principales y diez suplentes, dado que el actual órgano electoral es temporal por haber sido designado por el TSJ, el subtítulo. Un total de 103 personas recibieron la aprobación del Comité de Postulaciones Electorales de la Asamblea Nacional, electa el 6 de diciembre de 2020, por lo que serán candidatos a rectores al Consejo Nacional Electoral. 103 ciudadanos y ciudadanas se encuentran en la lista de elegibles que se presentará el día martes ante la plenaria, dijo el presidente de ese comité, el diputado Giuseppe Alessandro, sin adelantar ningún nombre. La noticia es que esos nombres van a ser públicos hoy. Es noticia importante también que dentro de ese grupo de 113 candidatos hay 15 nombres postulados por la sociedad civil. 15 nombres de 15 venezolanos a participación destacada en el activismo opositor. Por ejemplo, el nombre del señor Enrique Márquez, ex vicepresidente de la Asamblea Nacional electa del año 2015, por ejemplo. Bueno, esos son los datos que tenemos para el día de hoy. Por supuesto, ya ha habido reacciones en relación a esto. Tantas como sectores hay en la oposición venezolana. El G4, el llamado G4 y los grupos que son aliados a esta alianza, dieron ayer un pronunciamiento sobre este tema. El portal La Patilla, que como sabemos es una suerte de vocero oficioso del gobierno interino, titula de la siguiente manera. Partidos políticos de la plataforma unitaria se pronuncia ante nombramiento arbitrario de un CNE por parte del régimen. El texto dice así. Los partidos políticos de la Unidad Democrática rechazaron la designación unilateral de los rectores del Consejo Nacional Electoral, que pretende hacer esta semana la cuestionada Asamblea Chavista surgida de las fraudulentas elecciones parlamentarias del 6 de diciembre del 2020. En un comunicado conjunto, las organizaciones políticas piden iniciar un proceso de acuerdos integrales, con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones a través de un serio proceso de negociación que permita la realización de elecciones libres. El régimen de Nicolás Maduro, dice el comunicado, ha anunciado que en los próximos días designará un nuevo Consejo Nacional Electoral. Se trata de una designación unilateral y por ende no refleja el necesario acuerdo para resolver la crisis que sufre Venezuela. Dos, esta profunda crisis solo puede solucionarse respetando la Constitución y designando un Consejo Nacional Electoral equilibrado y transparente, restableciendo el derecho de los partidos políticos a utilizar sus símbolos y a ser dirigidos por sus legítimas autoridades, liberando a los presos políticos, dejando sin efecto las inhabilitaciones, contando con observación electoral nacional e internacional calificada y finalmente acordando un cronograma electoral para todas las elecciones libres, justas y verificables que deban realizarse. Para alcanzar las condiciones mencionadas, anteriormente es necesario iniciar un proceso de acuerdos integrales con plenas garantías y respeto de todos los actores, del cual derive una ruta completa de soluciones a través de un serio proceso de negociación que permita la realización de elecciones libres, donde el pueblo venezolano sea protagonista. Desde la Alternativa Democrática reiteramos que estamos dispuestos a avanzar en un proceso que nos permita lograr una ruta electoral confiable, que solucione la crisis política que vive Venezuela. La designación de un nuevo CNE, como la ha anunciado el régimen, por ser arbitraria no ayuda en nada al objetivo nacional planteado. Firman Acción Democrática, la Acción Democrática de Ramos Alú, firman otros grupos, Alianza Lápiz, Aprisal, Bandera Roja, Buscando Soluciones, Camina, Centro Democrático, es decir, un conjunto de grupos seguramente muy respetables, pero ciertamente poco significativos. Básicamente el G4, básicamente el G4 y repito, grupos aliados, a esta coalición de partidos. Esta es la información entonces. Destaco que con todo y lo esperable que podría ser esta posición de el G4 y de Guaidó, hay cosas interesantes. O sea, se nota algún tipo de movimiento o variación en lo que ha sido la conducta de este grupo, el discurso de este grupo. Fíjense ustedes que antes ellos no hablaban nunca de elecciones. Decían primero el cese de la usurpación, Maduro fuera y después hablamos. Ya no hablan de eso. En segundo lugar, cuando hablaban de elecciones, rechazaban cualquier elección que no fuera la elección adelantada presidencial. Y ahora, después del pasado 6 de diciembre del 2020, elecciones parlamentarias. Bueno, no hacen alusión a nada de eso. Hay una variación allí. Bueno, y no podía ser de otra manera, porque este proceso de selección del Consejo Nacional Electoral ha estado también salpicado por una situación curiosa. Hay grupos, hay partidos, hay dirigentes que de la boca para afuera en los comunicados públicos rechazan todo ese proceso, pero de la boca para adentro tras bastidores están haciendo lobby para lograr entrar en ese proceso de negociación y que les designen a rectores cercanos a su tendencia partidista. Eso está ocurriendo. De allí el que tengamos esta lectura sobre este tipo de pronunciamientos. Ahora decía, no solamente se trata del G4, hay otras expresiones opositoras y del campo democrático que también se han pronunciado sobre esta situación.